Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos con el siguiente vídeo del canal y en esta ocasión vamos a volver a hablar de un tema, a ver si lo adivináis, que nos concierne a todos, ¿vale? Yo creo que no nos concierne tanto a nosotros los que somos ya un poco mayorcitos o más de unas quintas más avanzadas y sí a los que son más jovencitos, ¿vale? Aunque bueno, también hay que reconocer que los tiempos han cambiado y luego entraremos en detalle, ¿vale? Pero vamos a hablar de si modificar o no modificar consolas, de qué consolas tengo yo modificadas y por qué, y os voy a enseñar cuatro cositas que tengo por aquí, nada así, pim pam, pim pam, para daros ejemplos de lo zumbao que estoy y de las gilipolleces que yo hacía de pequeño, que por lo que tengo entendido, por lo que me habéis dicho en comentarios, no soy el único que las hacía, ¿vale? Vamos a ir con el contenido del vídeo, no sin antes deciros, como ya sabéis, que si os molan mis vídeos os suscribáis al canal, si os mola este vídeo en concreto le deis un like enorme y si os mola el rollo que llevamos por aquí, la batcueva que nos estamos montando, que veréis que hoy he cambiado la perspectiva, ¿por qué? Pues porque me ha salido de los huevos, ¿vale? Porque ya estaba cansado de estar ahí y aparte que ahí me pega el solazo, ¿vale? Si os mola el rollo, las camisetas estas que ya te digo, son una camiseta sencilla, no ha llegado la temporada verano todavía, cuando llegue la temporada verano me compro camisetas nuevas y lo vais a flipar. Pues si os mola el rollo este me comentáis, que sabéis que leo y contesto todos los comentarios que me entran en el trono del desahogo, ¿vale? Vamos a ir con el temita que nos concierne, vamos a ver. Modificación de consolas, ¿a qué me refiero con modificación de consolas? A ver, todos lo sabemos, no saquéis los votos, ¿vale? Todos sabemos a qué nos referimos con una consola modificada, ¿vale? En la época la consola modificada era la consola que te permitía leer copias de seguridad, ¿vale? Que te permitía irte al paquio de turno, al corte inglés o a cualquier tienda de electrónica a comprar bobinas de CDs vírgenes, conocidos como los verbatimes. Yo en aquella época me compraba verbatim, ¿vale? No sé los que comprarais vosotros. Y TDK, TDK también compraba bastante, pero principalmente verbatim. Y esas bobinas servían para clavar gloria en esos discos ópticos para luego ponerlos en nuestra máquina y que no nos costara ni un duro o nos costara muchísimo menos ese juego que queríamos jugar. Porque antes no teníamos un puto duro, ¿vale? Las modificábamos para eso. Para eso era la modificación de consolas. Hoy día todo ha evolucionado hasta tal punto que ya conocéis todos, que no voy a entrar en detalle, pero que hoy ya no hace falta los discos ópticos. Se modifica la consola y te bajan los juegos de donde te salga de las santísimas pelotas, ¿vale? ¿Qué consolas yo recomiendo modificar? Pues siempre recomiendo modificar yo, en mi caso particular, ojo, es mi opinión, que luego vienen ahí los coleguitos diciendo ¡Eh, te estás equivocando! Que es mi opinión, tío, ¿vale? Yo intento, o bueno, aconsejo, que lo que hago yo, modificar consolas que son de generaciones anteriores. Y a ser posible, no de una generación atrás. Como mínimo, dos generaciones atrás. ¿Por qué? Pues porque hoy día las consolas no solo nos sirven para jugar solitos en nuestras casas, con las manos, tal cual cogemos nuestro nardo para paquearnos. Nos sirven para jugar online. Ya no vienen los colegas a tu casa a jugar. A mi casa vienen. A la vuestra no sé. Ahora ya jugamos desde casa, online, con otra peña. Y si la consola está modificada, el señorito Sony, el señorito Microsoft o el señorito Nintendo, os va a pillar y os va a meter una baneada que os vais a cagar. Es decir, para jugar online, cagada pastorcito, ¿vale? Para actualizar la máquina, cagada pastorcito. Todavía hay formas de vulnerar todo eso. Que puede ser, pero que el 99% te da a que si intentas jugar online con una consola modificada a día de hoy, o lo has hecho muy bien, o tienes un coleguita que te lo hagas súper bien, o la has cagado pastorcito, ¿vale? Te van a pillar, por lo tanto yo las consolas actuales no las modifico. PlayStation 5 no la tengo modificada. Nintendo Switch no la tengo modificada. No juego online a la Switch. Podría modificarla, pero no me sale de los huevos. La Xbox Series X no la tengo modificada. De consola anterior, o sea, de generación anterior, la Play 4 no está modificada, la Xbox One S no está modificada, la Xbox One Fat Gorda como mi rabo no está modificada. Con esto vengo a decir lo que decía al principio, que yo modifico las consolas como mínimo de tres generaciones anteriores. Y muchas veces, ni eso, más antiguas, son las que yo tengo modificadas, ¿vale? David, ¿qué consolas tienes modificadas? Gracias por preguntar, querido prescriptor. Pues yo tengo modificadas consolas principalmente de 32 bits y de 128 bits y de... Ya no vamos a ir más adelante porque ya no hay bits, ¿vale? Ya hablamos, pues, de consola, ¿vale? Porque ya no se cuenta por bits. Yo no sé qué coño pasó ahí, ¿vale? Yo tengo modificadas principalmente mis consolas más antiguas. Yo, por ejemplo, tengo modificada mi Sega Saturn con una modificación que a mí me pone cachondísimo porque no solo me lee copias de seguridad, sino que además tengo una palanquita detrás que me pusieron muy estratégicamente colocada, que parece que venía de fábrica. O sea, el que me lo hizo, me lo hizo maravillosamente bien, ¿vale? Porque mi Saturn principal es una Saturn japonesa, NTSC, la blanca, con el mando de botones de colores y con la consola blanca y los botones me parece que eran rojos, ¿no? Granates, está ahí. Pues el chaval me lo hizo de puta madre. Y con esa palanquita yo puedo seleccionar 50 o 60 Hz, puedo seleccionar región, PAL, JAPO, ¿vale? ¿Por qué eso? Pues porque los juegos, si los corres desde una consola PAL y son japoneses, no corren igual y viceversa. Ya sabéis que los juegos japoneses en aquella época, en Sega Saturn, corrían a 60 Hz y la verdad que se notaba muchísimo la diferencia. Pues si la palanquita mágica no se encuadra bien en la imagen, se veían en blanco y negro, pues con esta palanquita solucionado. Y aparte, obviamente, me lee todo lo que le meta, ¿vale? Le meto el CD de propaganda de los Chocapic y también me lo lee, ¿vale? CD, DVD no, obviamente, ¿vale? Esa Saturn la tengo modificada. Dreamcast no la tengo modificada. ¿Pero por qué no la tengo modificada? Porque no hace falta alma de cántaro, pero tenemos los CDs Utopia. ¿Os acordáis de los CDs Utopia? Los CDs aquellos de Utopia. Pues tengo la versión 1, 2, 3, 4, 5, no sé, tengo como 8 o 9 CDs de Utopia. Habían dos tipos, Utopia y el otro me acuerdo. Un reno que salía dando vueltas por ahí como si fueran gilipollas de color plateado y que luego cogía el color de la serigrafía del CD. Una paranoia que flipas, que era un CD Loader o un Boot Loader. Tú abrías la tapa de la Dream, le metías ese CD, bajabas la tapa. Cuando había cargado el CD y salía el reno dando vueltas, mirando al infinito, abrías la tapa, le metías la copia de seguridad del juego que te salía de los Cataplines y cerrabas. ¡Mágica potagia! Se ha cargado, ¿vale? La Dreamcast, bueno, yo creo que ese fue uno de los motivos por los que se fue a tomar por culo. Obviamente después vino Play 2, pero bueno, total, que no voy a entrar ahí. PlayStation 2, de la misma época que Dreamcast, tengo dos. Bueno, de todas estas que he dicho, tengo más de una. Pero en el caso de Play 2 tengo una FAT y una Slim. Y luego tengo otra FAT en caja. ¿Por qué? Porque soy gilipollas. No, porque me la regalaron, ¿vale? La Slim es la que tengo modificada. La FAT para modificarla era un follón que lo flipas, ¿vale? Estaba el tema aquel del disco duro externo detrás, con el... ¿Cómo era ello? Aquello, el adaptador Ethernet y tal, que lo tuve durante un tiempo, pero me rayó porque luego no lo veía bien. Bueno, follón. Cogí una Slim, me la modificaron. Chip o sensor de tapa, no sé lo que le hicieron, ¿vale? Porque no tengo ni puta idea. Me parece que el sensor de tapa le hicieron o algo así. Total, que tengo los CDs Loader, le meto el CD Loader, abro, pongo el juego. Lo mismo que Dreamcast, ¿vale? La tengo también modificadilla, se podría decir. Y luego, Xbox, que ya lo sabéis, primera generación, que la tengo ultra, mega, super tocho de modificada. Le puedo meter lo que me dé la puta gana. Le metí un disco duro de la hostia de capacidad, pero de que son 256 GB, que es mucho para una Xbox primera generación. Y ahí, pues, le puedo meter juegos de Xbox, me dé juegos también en copia de seguridad si quiero. Le metí emuladores, le metí arcades, le metí de todo, ¿vale? Hasta un reproductor de películas guarrillas. De todo le pude meter a ese Xbox. Y es así que reconozco que me la modificaron, pero luego yo, yo y solo yo, hice todo lo que la magia que lleva dentro. Los emuladores se los instalé yo. El reproductor de películas guarras se los instalé yo. Mentira, no tengo ningún reproductor de películas guarras. Pero sí tengo un reproductor de DVD, que la verdad que es una joyita maestra y además tengo un mando de distancia y todo, ¿vale? Bueno, total, que esas son las consolas que yo tengo modificadas. Aparte de esas, y ahora aquí es donde quiero ir un poquito al tema, las que yo siempre acabo modificando, sí o sí, que son las que, por narices, con el paso de las generaciones, las acabo modificando porque me interesa tenerlas modificadas, son las portátiles. Y aquí dentro de la modificación de consolas portátiles han habido muchas variantes, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi caso, una de las más viejas, podríamos decir, yo tengo portátil. ¿David, eso no es retro? Lo sé, alma de cántaro. Ya sabéis que yo retro, retro, retro no tengo mucho, ¿vale? Para mí una de las más viejecillas en portátil que tengo por aquí sería esta. Sería mi preciosa Nintendo DS, que por cierto, mira, está la funda. ¡Super Mario! Esta es mi Nintendo DS Lite con mi super lápiz de la Herogity. No me digáis que no es guapo el lápiz, ¿vale? El que diga lo contrario lo pelo, que mira cómo queda, chaval. Queda que flipas. En vez de pistacho, pues yo esta consola no es que la modificara, es que le metí el famosísimo cartucho R4. El cartucho R4 para Nintendo DS, que no sé qué, que tal. Con una tarjeta de memoria de la hostia de capacidad para esta consola. Y aquí, pues, le metía todo el catálogo de juegos que yo quería. Me los bajaba de internet, me bajaba las ROMs o las SISO, no sé qué eran. Parece que eran ROMs. Y le metí aquí, pues, magia pura, ¿vale? Está en perfecto estado esta Nintendo DS, ¿eh? Si alguien la quiere... ¡Je, je, que yo no vendo! Que esto no es otro canal que todos conocemos. Aquí no se vendrá. Luego, otra que tengo modificada también, que es magia pura también. Mi queridísima PSP, que en mi PSP también tengo tres PSP. Tengo esta, que es una 2000, no sé qué. Bueno, la Slim, esta acaba de puta madre. Tengo una Street de mierda en caja, que me la regalaron también. Y luego tengo la Piano Black, la primera que tuve. La gorda, la tocha, sin caja, pero la tengo por ahí. Esta es la principal, es la que yo uso realmente para jugar, pues, cuando me da la vena de jugar a PSP. Y tiene un UM dentro, que ahora lo estaba mirando, me cago en su puta madre. Bueno, vale. Esto lo odio, ¿vale? Dejarse los UMDs o los discos dentro de las consolas no me gusta. Esta también es magia pura lo que lleva, porque lleva, pero aquí era instalación de versiones anteriores, no sé qué rollo, no sé cómo lo hacían. También me lo hicieron, ¿vale? Pero le tengo metido de todo. Tengo muchísima mierda metida aquí dentro, que la verdad que es maravilloso y fantástico. Y luego, como no, mi Nintendo 3DS o New Nintendo 3DS XL, que en este caso es la mía azul, que es preciosa. De esta sí que solo tengo una. Y es mi consola favorita portátil, ¿vale? Por encima de Switch. Mirad qué maravilla de máquina. ¡Uh! Me encanta, ¿vale? Que esta también. Tengo el cartucho R4, que no lo tengo metido aquí ahora mismo, porque tengo metido el Dragon Ball Fusions, porque también tengo mucho juego físico y lo juego y tal. Pero tenía el tema del cartucho R4, que por cierto, otra consola con un juego opuesto. Muy mal, David, suspendido, ¿vale? Las portátiles, para mí es obligatorio acabarlas modificando, porque son consolas que luego lo que quieres es echarte partidas rápidas y jugar, y si tienes acceso a todo el catálogo, o a prácticamente todo el catálogo por estar modificada, ¡ole tú! ¿Vale? Y luego, como no, mi Playstation Vita, que ya la enseñé en un vídeo, que enseñé cómo lo tenía puesto, que tenía acceso al juego que me diera la gana descargándomelo y tal. Bueno, está aquí dentro, debajo de los manuales, en la funda de la 3DS, calcetín de aquella, ¿vale? Pero bueno, total, que también, ¿por qué recomiendo yo modificar las consolas portátiles? Pues por lo que decía, porque el portátil, pocas veces, por no decir que nunca vamos a jugar online, porque las portátiles yo las uso para llevármelas por ahí, ¿vale? Y cuando me voy por ahí, si me llevo una portátil, a no ser que enganche el wifi de alguien o me vaya a casa de algún familiar, pocas veces me voy a poner a jugar online. Y en mi casa las portátiles, a excepción de Switch, que es del único formo, del único formo, ojo, cuidado, de la única forma en la que juego a Switch, yo juego a un portátil. Ojo, cuidado, y la Nintendo Switch cuando me la llevo ya es bastante tocha, como para encima tener que estar en alguna terraza de algún bar así, con la consola, bien, jugando online. Pues como que no, ¿vale? Yo no suelo jugar online a las portátiles, las uso para cuando me voy por ahí, o en casa tranquilamente en mi jardín, o en mi terracita, o tal, o mientras cago me echo unas partiditas. Yo que sé, Luigi's Mansion estaba jugando no hace mucho en la 3DS, ¿vale? Pues esas consolas, para mí, son ideales para modificar. Las consolas actuales, yo no las modifico por lo que os he comentado, principalmente por el tema del internet, de jugar online, de tenerla actualizada, de comprarte un juego nuevo, luego tienes que buscarte el parche, porque luego el juego se actualiza porque tiene bugs, y tienes que buscarte el parche también de forma no del todo legal, y descargártelo a instalar, es un follón que lo flipas. Yo mi Play 5 no la pienso ni tocar, ¿vale? Y no ahora, ni ahora, ni en la siguiente generación, y en la siguiente veremos qué hago, ¿vale? Por ejemplo, 360, yo no la tengo modificada, porque tengo una colección muy amplia de juegos, y no considero que haga falta modificarlas, pero Nintendo Wii U sí la tengo modificada, y es una maravilla. Tengo metido mi Homebrew Channel, que todos conocéis seguro, con mil historias ahí, mil aplicaciones, que la verdad que son una puta virguería, que son una maravilla, además de todos los juegos de la consola virtual, luego tengo que si Nintendo Wii, la hostia de juegos en un disco duro externo, que se conectaba por USB en la consola. La Wii U sí la tengo modificada, pero mi Play 3 y mi Xbox 360 no las tengo modificadas. 360 por la cantidad de juegos que tengo, que yo creo que no hay ninguno que quiera tener que no tenga, y de PlayStation 3, porque los que quiero tener de Play 3, o los que realmente quiero disfrutar, los tengo, que son los exclusivos. Los que no tengo son los multi, y no los pongo en Play 3, los pongo en Xbox 360. Pero, ¿puede ser que llegue un momento en el que modifique 360? A ver, en principio no, no tengo intención de hacerlo, pero podría ser, ¿vale? Y en el caso de que lo hiciera, pues igual hay algún juego del catálogo de 360 que yo no conozco, que yo no he jugado, y que diga, pues me lo voy a descargar. Que no creo, ¿eh? Pero que podría ser. Es mi opinión acerca de la modificación, ¿vale? Por el otro lado, lo que os quería comentar, que digo que yo soy un friki de la hostia, y que hago gilipolleces que a veces me sorprenden a mí mismo con el paso de los años, yo no solo tenía modificadas, por ejemplo, en la época Sega Saturn y Sega Dreamcast, que son dos consolas que menos mal que las tengo modificadas, porque todos los juegos que no tengo, ponte a buscarlos, ¿vale? En una pasta, ¿vale? Pero una pasta. Entraríamos en el tema de la especulación que tanto nos gusta a todos, y no vamos a entrar hoy. Pero, por ejemplo, de Sega Saturn, ¿cómo lo hacía yo? Pues me hacía mis copias de seguridad, como es normal, tenía un colega que tenía una grabadora, oye, tú cópiame este, David me debes 100 pesetas, mira, te vas a tomar por culo, mañana no te quito el bocadillo del patio. No, es broma, yo no hacía esas cosas. Pero sí que tenía un colega que me hacía las copias, ¿vale? Y luego yo cogía, y con las copias que me había hecho el colega, me hacía mis portadas, mis carátulas, mis cajas, mis cosas, ¿vale? Me hacía yo el perdigón que acabo de soltar, pues en caja. Cogía, por ejemplo, el Sega Rally, que yo lo tenía físicamente entonces, no, supongo, o no lo tenía, no sé, ahora no me acuerdo, lo tengo ahora, ¿vale? Y me hacía, patapó, hacía aquí, la caja ya lo enseñé en un vídeo, me parece. Me hacía la portada, y de contraportada se la encontraba, la metía, y si no, le ponía aquí el pegatino de Sega Rally, aquí, primio, que te cagas, que guay, ¿vale? Pero dentro, ¿qué había? Ojo, que esto no es... Esto no es, ¿cómo se llama? Berbatine ni TDK, esto es Media Ranger, ¿vale? Media Range, otra marca de la hostia de mágica, ¿vale? Y aquí le ponía Sega Rally, pal, le ponía ahí pal, porque es versión pal. Porque luego yo, con la palanquita, ¿no? Luego os he dicho, yo hacía clic, 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 y cambiaba a pal o japo. Pues lo hacía con mi Sega Rally, con juegos que en aquel momento no tenía, porque... Pues, porque, yo qué sé. Pues también lo hacía, por ejemplo, recuerdo que este lo conseguí, o sea, lo jugué la primera vez en copia de seguridad, Saturn Bomberman, con su portada y su contraportada, no sé, se escogió cuatro ejemplos, ¿vale? El X-Men Children of the Atom, pues lo mismo, portadita y contraportadita con una imagen, el X-Men vs Street Fighter, pues juegos así, que además, no es que no lo estuviera en la época, es que si a día de hoy los quieres tener físicos, prepara la cartera, porque valen una basta. La forma que tengo de disfrutarlos, en formato original, es decir, jugando en una tele de tubo, en una Sega Saturn con el mando de Saturn, para los puristas, ¿vale? Pues, es esta, porque si no, al igual te puedes poner tú a jugar un X-Men vs Street Fighter de Sega Saturn con la basta que vale, ¿vale? O sea que, sin comentarios. Y luego, con Dreamcast, también lo hacía. Por ejemplo, Skys of Arcadia, que este lo puse ahí con caja gordita, ¿vale? Fijaros que hay portadas que son, esto es versión americana, por el color de aquí, esto es versión, me parece que era japonesa esta, el Sonic & Venture, qué bonito. Esta es versión PAL, ¿veis qué bonito? Sonic & Venture 2, que la Dreamcast me sube la polla, porque se lo prometo, ¿vale? Y luego esto es versión, yo qué sé, me parece que es japonesa también, no sé, no tengo ni idea, o americana, es puta idea, pero que total, que a veces no tengo una portada de una región y otras veces de otra. Y así, me lo hacía yo, y de esta manera, no es que parezca que tengas más juegos, ni mucho menos, no, es que te da la sensación de que estás sacando el juego de la caja y no lo tienes en una maldita bobina, sino que lo tienes directamente ahí puesto de manera que tú vas y eliges el juego que tú quieres, y lo coges y lo pones. Lo más parecido a ser original, ¿vale? Y encima lo juegas en la consola original. Ojo, eso es lo que yo hacía en la época. ¿Por qué decía que a las generaciones de hoy día no les concierne tanto el tema de la modificación como nosotros? Porque en la época de nosotros, cuando éramos chavalitos, la única manera de tener acceso a un amplio catálogo de juegos, a no ser que nuestros papás tuvieran mucha pasta, que no era mi caso, ni el de muchos seguramente, pues era modificando las consolas. La Play 1, la Saturn, todas aquellas máquinas, Super Nintendo Mega Drive, te jodías en lo que había, ¿vale? Estaban las consolas piratas. Pero digo más adelante, cuando era en formato óptico, pues las modificábamos. De esta manera, por poco dinero, teníamos acceso a muchos juegos y nuestros padres nos compraban más juegos. Los chavales de hoy día es completamente distinto. Ellos tienen la emulación, que a través de emuladores pueden jugar a lo que les dé la puta gana de los retros. De las consolas actuales, quien tiene un poquito de idea, o quien tiene un colega que lo sepa hacer, oye, tú, tal, tutoriales en YouTube, me bajo esto, me miro aquello, no sé qué, esto aquí, copiar, pegar, me pongo el ordenador, el portátil, me la toco un poco, y a jugar. Bueno, es diferente, son otras épocas, ¿vale? Hoy es mucho más fácil, está mucho más, ¿cómo diríamos?, aplanado el camino hacia la modificación que en nuestra época, que dependías de algún friki que supiera soldar chips y que supiera hacer cosas raras, ¿vale? Por eso decía lo que no conciende tanto a las generaciones actuales más jovencitas y las venideras. Total, que hasta aquí el tema de la modificación, no sé, comentadme qué opináis vosotros, si a vosotros, pues, os ha gustado modificar consolas, si lo seguís haciendo, si modificáis las actuales, si no, si os tocáis cuando me veis, si no, comentadme, ¿vale? Y así, pues, discutimos un poquillo. Nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Muchas gracias por estar ahí, si os quiere mucho, chao. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.